Génesis 26 versículo 1 Cada mes hablamos un tema Para este fundamento espiritual que somos usted y yo Génesis capítulo 26 versículo 1 La palabra dice Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar Y se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra Y confirmaré el juramento que hice a Abraham Tu padre Cierra su Biblia y présteme toda su atención Yo quiero hablar rapidamente Acerca de la oportunidad, la crisis Es o una oportunidad o un peligro En sino por ejemplo La palabra crisis se escribe con dos ganchos Diga dos ganchos Uno de los ganchos significa peligro Y otro gancho significa oportunidad Cuando usted junta el gancho de peligro con oportunidad Se arma la palabra crisis En los días de Isaac hubo una segunda hambre La primera en la tierra fue en días de Abraham Y Abraham huyó a Egipto porque en Egipto había abundancia Pero ahora que está Isaac hijo de Abraham Y hay otra hambre, otra crisis Lo que quiere hacer Isaac es lo que todo el mundo hace Huir a Egipto Y Egipto tipifica el mundo Egipto tipifica mi área carnal Mi naturaleza vieja Muchas personas en medio de una crisis matrimonial Huyen a Egipto Recurren al alcohol Recurren a las drogas Recurren a la calle Porque es muy importante entonces entender Que un hombre o una mujer de Dios Debe aprovechar la crisis No para huir de su hogar Sino para fortalecer su hogar Tenemos tantos hijos sin padres Porque en el momento de un problema familiar O espiritual Solemos buscar las cosas que antes nos ataban ¿Alguien me está entendiendo aquí? Solemos buscar al hechicero Al bruco Cuando usted y yo tenemos al Dios verdadero El cual es poderoso para restaurar matrimonio Levantar tu vida Levantar tu casa Y hacer de ti una bendición Dios le dice a Isaac No te vuelvas a Egipto Tu padre si lo hizo Incluso tuvo que mentir Tu te quedas en Gerar Y no era fácil quedarse en Gerar Porque la tierra de los filisteos Y como usted y yo sabemos Los filisteos desde el principio de la historia Han sido aférrimos enemigos De Israel Todavía hoy la franja de Gaza Que es el área donde vivíamos filisteo Es el área de conflicto en la tierra actualmente de Israel Entonces hay momentos en la vida En la vida espiritual En la vida familiar En la vida financiera En la vida matrimonial Donde el corazón se siente desanimado Y quiere volver Pero los grandes hombres de Dios Aprovechan la oportunidad Para honrar a Dios Para levantarse en Dios Y creer la palabra Es que dice 3, 9, 11 La palabra nos habla de tiempo Y oportunidad Dice la palabra Me volví y vi debajo del sol Que no ganan todo el tiempo Los rápidos la carrera Ni la guerra la ganan Casi siempre los fuertes Ni aún los sabios son ricos Ni los prudentes tienen riqueza Ni aún los elocuentes tienen favor Sino que tiempo y oportunidad Levante su mano derecha en alto Diga tiempo y oportunidad Acontecen a todos El mismo tiempo que tiene Messi O Ronaldo Lo tenemos nosotros Porque hay personas que tienen éxito Y otros solamente lo vemos pasar Porque muchos de nosotros No estamos aprovechando ni el tiempo Ni la oportunidad Escúcheme los jóvenes Habrá tiempo de enamorarse Pero ahora, ahora Tu tiempo es de estudiar Vendrá tiempo para buscar novia Alcanzar novio Pero por ahora Hay que estudiar El problema de nuestra juventud Y aún los adultos Es que no entienden los tiempos El tiempo de Dios Siempre será perfecto Pero muchos no aprovechamos Seamos la oportunidad Porque no estamos en el tiempo Y tampoco estamos aprovechando La oportunidad Diga conmigo fuerte Tiempo y oportunidad Acontecen a todos Por ejemplo No conoceríamos a David De no ser por un Goliat Cuarenta días Los hermanos de David Y todos los de Israel Tuvieron la oportunidad De poner su nombre En la historia Pero aunque tuvieron el tiempo No aprovecharon La oportunidad Y David llegó Con pan y queso Escuchó la voz del gigante Y usted sabe la historia Hoy David es conocido Porque aprovechó La oportunidad Levanta su mano Derecha en la luz Y dice Padre Ayúdame A aprovechar La oportunidad Te quedas en Gerard Tu padre O yo A Egipto En la primera Hambre Pero si te quedas aquí Yo voy a confirmar El pacto Levante su mano Derecha en alto Mira lo que la palabra Dice en Génesis Capítulo 26 Esto es poderoso Iglesia Dios le da una promesa De bendición Y le dice a Isaac Si me obedeces Si te quedas en Gerard Si no huyes a Egipto Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas Del cielo Alguien lo cree aquí hoy Daré a tu descendencia Todas estas tierras Alguien lo cree aquí hoy Aleluya Y todas las naciones De la tierra Lo que Dios quiere hacer Con nosotros Tiene un pacto mundial Tiene impacto En toda la tierra Si tan solo Entendiéramos esto Si tan solo Aprendiéramos A escuchar La voz De Dios El problema De la iglesia Es que no le gusta Orar El problema De la iglesia Es que ore por mi Y eso está bien Está dentro Del paquete Pero muchas personas Le encanta Echar la oración Al otro Pero el nunca ora Ore por mi marido Pero ella nunca ora Ore por mi mujer Pero el nunca ora Ore por mi hijo Que está rebelde Pero ella nunca ora ¿Cómo oímos la voz De Dios En oración Cuando yo hablo Él me escucha Pero cuando espero En silencio Él me responde ¿Alguien recuerda A Elías Tisbita Cuando le dijo Acab Prepárate Porque una lluvia Grande se oye Se fue a postrar Sobre sus rodillas Y a clamar Y mientras Él clamaba De rodillas Le decía Ve siete veces Y mira hacia el mar Si hay algo No hay nada Dije siete La segunda vez No hay nada Dije siete Mientras el siervo Miraba Él estaba clamando Y Dios le dice A Isaac Yo te voy a bendecir Toda esta tierra Será tuya Pero también Las naciones De la tierra Lo sabrán ¿Alguien levanta Su mano en alto Hoy? Por cuanto Hoy yo Abraham Mi voz Y guardo Mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Y dice el versículo 6 Habitó pues Isaac En Gerar Muchos cristianos Queremos Bendición Sin comunión Muchos Queremos bendición Sin una Relación Iglesia Dios bendice A quien Él quiere A quien Él le place Pero escúcheme bien Él desea Desatar Su bendición Y lo hará Sobre aquellos Que le obedecen Y guardan Sus Mandamientos Las cosas En el reino No llegan Por accidente Las cosas En el reino No llegan Por casualidad Un matrimonio Fuerte Se construye Un joven Ideal Ejemplar Se construye Algunos Ven tu éxito O ven Tu suceso Y te critican Porque no Han visto Tu proceso Se construye Un matrimonio Sólido Un liderazgo Sólido Tiene que ser Edificado Tiene que Coserse A fuego Lento Como se Logra Esto Viviendo Bajo La cobertura De Dios Levante Su mano En alto En voz fuerte Dígalo El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo La sombra Del Unipotente Otra vez Dígalo El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo Bajo La sombra Del Unipotente Grítelo El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo La sombra Número 4 El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo La sombra Del Unipotente Número 5 El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo La sombra Del Unipotente Y cuando estoy Ahí Diré Yo a Jehová Esperanza Mía Castillo Mío Mi Dios En quien Confiaré Y él Me librará Del lazo Del cazador De la peste De su Tora Con sus Plumas Me cubrirá Y debajo De sus Alas Estaré Seguro Aleluya No es por Accidente Diga a su vecino Lo mío No es suerte Alguien grite Lo mío No es suerte Nada Deja por suerte Lo mío Es bendición Del cielo Por eso es que La gente Cuando vio A Isaac Encontró En Isaac La bendición De Dios Observe Lo que la palabra Dice aquí hoy Dice la palabra Y habitó Alguien grite Habitó Alguien diga Habitó En pocas palabras Él no tuvo Discusión Con Dios Él entendía Lo que la palabra Dice En Deuteronomio Capítulo 28 Te bendeciré Te bendeciré En el lugar Donde vivas Te bendeciré En el lugar Donde vivas Que poderoso Es nuestro Dios Que poderoso Es nuestro Rey Dice la palabra Dice la palabra Que sembró Isaac Génesis 26 12 En aquella tierra Y cosechó Aquel año Ciento por uno Alguien levante Su mano Diga Este es mi año Alguien grite Este será mi año Aleluya Alguien levante Su mano Diga Este va a ser El mejor Año De mi Vida Yo quisiera bailando Diciendo Este va a ser Este va a ser Este va a ser El mejor año De mi vida Aleluya Todo el mundo Pensó Y diría Este Isaac Está loco Se la fumó Verde Pero cuando usted Escucha a Dios Dice la palabra Los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que Permanece Para siempre Como Jerusalén Tiene montes Alrededor de ella Así el Señor Está Alrededor De su pueblo Y el sembró Ese año Alguien levante Su voz Diga Este es mi año Toque cuatro personas Cerca Y usted Dígale Este es mi año Aleluya Iglesia Prepárate Para sembrar Y cosechar En abundancia Iglesia Prepárate Para el por fin El fruto De tu cosecha El Dios De los cielos No detiene Su mano Para bendecir Aquel que anda En sus palabras Aquel que obedece Su voz Y sembró Y sembró Y se hagan Aquí a tierra Y cosechó Al ciento Por uno Y le bendico Jehová Versículo 13 Levanta la mano En alto Y el varón Se enriqueció Alguien 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 diga Recibo Y fue prosperado Grita Recibo Y se engrandeció Hasta hacerse Muy Poderoso Yo Viva Viva Crístico De Dios Aleluya Dije Que este va a ser Tu año Busca Este es mi año Aleluya Alguien diga Este es el año Más grande De mi vida Pero ojo 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 El año Se construye Como Sembrando Algunos quieren Que Dios Le bendiga Y no sirven A Dios Nananina Nananina Alguien diga Y sembró Hay gente Que quiere Que le sonrían Y anda cara El perro No te van a sonreír Hay gente Que quiere Que la gente Sea amable Con ella Y ellos Son unos pedantes Petulantes Orgullosos Ponga su mano En su vecino Y le sea Humilde Entre más Dios te bendice Entre más Él bendice Tu posición Entre mejores Lugares Te vas a alcanzar Entre más Dios te lleva Largo Más necesitas Entender Que todo lo que tienes Todo lo que viene Para tu vida Viene de Él Diga de Él Por Él Y para Él Son todas las cosas Alguien diga Y sembró Iglesia nos gusta La parte Desenriqueció Nos gusta la parte De fue prosperado Nos gusta la parte De se hizo Altamente poderoso Pero se nos olvida Que todo empieza Con una semilla Diga Diga y sembró Isaac Alguien grite Y sembró Isaac Todo aquel Que siembra Recibe cosecha Para bien Y para mal Y la bendición De Dios Jamás Se desperdicia Jesús Jesús dijo Dijo estas palabras Jamás Tiren Perlas A los cerdos Todo aquel Que quiera vivir Bendecido En la presencia Del Señor Tendrá que sembrar Su vida Para servir a Dios Todo aquel Que quiera ver La bendición Del Padre Tendrá que sembrar Su vida Quiere ver Su marido Cambiado Doble rodillas Quiere ver Su hogar Levantado Doble rodillas Orando Y con el mazo Dando Isaac Escuchó a Dios Obedeció A Dios Y cuando Sembró Lo que cayó En la tierra El Dios Del cielo Lo multiplicó Tengo una palabra Para alguien Es tiempo De sembrar Es tiempo De servir Es tiempo De correr A los brazos Del Padre Porque Él te dice Hoy Este es tu año Donde verás Cosecha Al ciento Por uno Lo que por meses Por años Has esperado Lo voy a multiplicar Lo voy a multiplicar Y sembró Isaac Si tiene su Biblia Si tiene su Biblia Surraya Esa palabra Y sembró Isaac Y se enriqueció Y fue Prosperado Y se hizo Altamente Poderoso Quiero que le Levanten su mano En alto Usted es peligroso Para el infierno ¿Sabe por qué? El diablo Nos mete En nuestra mente Esa mentalidad De que Ay yo no puedo Ay yo no tengo experiencia Ay yo no sé hablar Ay yo no entiendo Ay que otros hablen Yo ayudo Yo apoyo Porque sabe El enemigo Que cuando te levantas Dios se levanta Al par tuyo Que cuando peleas El cielo Pelea de tu lado Que cuando tú Le crees a Dios Hay ángeles Que se mueven A la orden De tus labios Sembró Isaac ¿Sabe por qué Cosechó al ciento Por uno? Porque la obediencia Es el mejor Abono Es el mejor Fertilizante Para una gran Cosecha Alguien diga La obediencia Alguien diga El servicio A Dios Es la mejor La mejor La mejor Materia prima El mejor Fertilizante Para un milagro Alguien diga Sembró Alguien grite Sembró Y fue Enriquecido Y fue Prosperado Y se hizo Muy Poderoso Esto es Poderoso Iglesia Porque tu bendición Y prosperidad No depende De personas Ni del gobierno Ni de la suerte Ni tampoco De tus capacidades Tu bendición Viene acompañada Del favor Y la gracia Del Señor Busca tres personas Cerca Dile Este es mi año Alguien grite Es tiempo De sembrar Y de cosechar Alguien declare Es tiempo De sembrar Y veré La cosecha Yo siento A Cristo En este lugar Dije Siento a Cristo En este lugar Aleluya Aleluya Quisiera contarle Tantas cosas Pero mejor Me cierro El pico Levántate Número en alto Nehemiah 2.20 Dice estas palabras Quiero que lo grites En un modo fuerte El Dios De los cielos Grita El Dios De los cielos Quien El presidente Quien Los Estados Unidos Quien La comunidad Comunicrobial Quien grite El Dios De los cielos El nos prosperará Y nosotros Sus hijos Nos levanta Póngase de pie hoy Levanta el puño En alto Quiero que mire A la persona Que está a su lado Dígale así fuerte Dígale El Dios De los cielos Dígale Él nos prosperará No, no me lo diga a mí Diga a su vecino Diga El Dios De los cielos Dígale Él nos prosperará Y nosotros Sus hijos Grite Nos le Oye iglesia Eso contra el infierno Es una zapatada Cuando la gente Te diga Ay la situación Está crítica Usted levante Su mano Diga El Dios De los cielos Alguien diga Él nos prosperará Y nosotros Sus hijos Nos levantaremos Y edificaremos Mañana Que se suba Al taxi Mañana Que se suba Al bus Y encuentre Una persona A su lado Que le diga Cómo está La cosa Doña Ahí está Peluda No, no Levante su mano Doña Diga conmigo El Dios De los cielos Él nos prosperará Y nosotros Sus hijos Nos Casi no escucho Alguien grite Conmigo El Dios De los Cuando llegue A la cafetería Y se encuentra Con alguien Comprando una baleada Aquí apenas Echando una baleada Porque no Justa para dos Diga El Dios De los cielos Él nos prosperará Y nosotros Sus hijos Nos levantaremos Y edificio Este es año Para ver Casas Te vuelvo A repetir Este año Para que estrenes Tu casa El problema Nuestro Es ese Que lo que hablamos Siembra Maldición Lo que sale De tu boca Siembra Maldición Aquí estamos Si verdad Ay si verdad Tu bendición No viene Del presidente No importa Quien se siente Ahí Puede sentarse El hombre Más inteligente O el más bruto En la silla presidencial El que tiene A Dios Lo tiene Todo Lo vuelvo A repetir El que tiene A Dios Lo tiene Todo La palabra Dice Levanta La mano En alto La bendición De Dios Es la que Enriquece La bendición De Dios Es la que Enriquece La bendición De Dios Es la que Enriquece Y no trae Preocupaciones Alguien levante Su mano Grite El Dios De los cielos Él nos prosperará Grita Y nosotros Sus hijos Habla a tu empresa Hoy Tómate 30 segundos Para orar Levanta La mano En alto Yo siento a Cristo Aquí hoy Dije Siento a Cristo Aquí hoy Y sembró Isaac En tierra árida Y cosechó Levanta La mano En alto Esta semana Miraba un canal De este país Fueron varios Canales Allá Choluteca Tierra árida A buscar A un hombre Que siembra Camotes Y tienen Hasta 40 50 Libras Los camotes Y le dijeron ¿Cuál es su técnica? No Yo solo sirvo Al Señor Yo siembro Y los camotes Son gigantes Tengo una palabra Para alguien No es la tierra No es el lugar Es aquel Que suelta La palabra Es aquel Que siembra Y cree Que el Dios De los cielos Es el que prospera Y el que hace Que sus hijos Se levanten Y edifiquen Alguien Levanta el puño En alto Dile a tu vecino Es el Dios De los cielos Alguien Dígalo Es el Dios De los cielos Aquí hay personas Que demasiado tiempo Han creído En el hombre Dice la palabra Maldito aquel Que confía En el hombre Pero bendito Aquel Que ha puesto Su confianza En el Dios De Israel ¿Cuántos confían En el Señor Aquí hoy? No te escuché Pregunta que ¿Cuántos confían Aquí en el Señor? Levanta el puño En alto Grita El Dios De los cielos No lo escuché Dilo más fuerte El Dios De los cielos Le voy a dar una tarea Cuando salga de aquí Al salir Va a tomar su celular Va a usar su Whatsapp Va a usar su Facebook Y va a empezar a poner A partir de hoy Cada mañana que se levante El Dios De los cielos Él me prosperará Y yo que soy Su Hijo Me levanta No me cree Un rey malvado Contrató Un profeta Mentiroso Y le dijo Quiero Que me Maldigas A Israel Y se levanta Balaam En el monte Y empieza A querer Maldecir A Israel Y cuando quiso Maldecir A Israel La lengua Se le trababa Y en vez de Maldecir A Israel Lo bendecía Levántalo Cada vez Que te quieren Maldecir La maldición Que te lanzan Se convierte En bendición Te lo vuelvo A repetir La maldición Que te sueltan Se convierte En bendición Algunos Por eso Aunque corran No adelgazan Porque tanto Te maldicen Que a mí Te engordan Levántala La mano En alto Alguien Diga El Dios De los cielos La gente Te va a tener Envidia Dice la palabra Que cuando Vieron que Isaac Se enriqueció Prosperó Y se hizo Muy poderoso Todos los filisteos Le tuvieron Envidia Levántala La mano Prepárate Para hacerle Envidia De tu barrio Te lo vuelvo A repetir Prepárate Para hacerle Envidia De tus compañeros Prepárate Para hacerle Envidia De tus vecinos Ellos se van A envidiar De ti Pero es que No han entendido Que el Dios De los cielos Es que te prospera Y es el Dios De los cielos El que levanta A sus hijos Vamos Busca Tres personas Dile Prepárate Para hacerle Envidia De tu colonia Alguien Grite Prepárate Para hacerle Envidia De tu barrio Es más Le suelto Una palabra Porque hay gente Con sueños Con planes Aquí hoy Prepárate Para hacerle Envidia De la gente Que te conoce Y el día Que hablen mal De ti Y piensen Cosas locas De ti Ustedes Es que no saben Que el Dios De los cielos Es el que me ha Prosperado Mire El que tiene La bendición De Dios Piedras Pinta Piedras Vende Aunque la tortilla Le salga cuadrada Vende En cantidad El problema De la iglesia No es de recursos Es de lo que habla Alguien diga Sembró Isaac Diga Y cosechó Al ciento por uno Levanta La mano en alto Digo amigo Mejor el desierto Con la bendición De Dios Que el valle Sin la bendición De Dios Yo no soy usted Pero yo prefiero El desierto Con la bendición De Dios Que el valle Sin la bendición De Dios Yo recuerdo Que un día Mi padre Él nos contó Que él tenía Un buen puesto En Tegucigalpa Y luego Dios Lo movió A la ceiba Para un puesto Más pequeño Y con menos dinero Y un día Mi hermano Hablando De Dios Decíamos Wow O sea Si mi papá Se hubiese quedado En Tegucigalpa Hubiéramos ganado Más plata Y no hubiésemos Aguantado Tanta hambre Y el Señor Y el Señor Me dijo De que sirve El dinero Si no me tienes A mi De que sirven Los lujos Si yo no estoy Ahí No estoy diciendo Que hay que ser Pobre Mejor ser pobre Y feliz Con la bendición De Dios Que rico Y miserable Triste Enfermo Con todo lo que Puedas tener En la vida Sin Dios En tu vida Algo entendió Isaac Me conformo Con lo que tengo Porque he de ver La bendición De Dios Quiero que levantes Sus manos En alto Muchas veces Te has quejado Diciendo Porque no logro Lo que quiero Porque otros Tienden Porque otros Avanzan Porque otros Tienen más Que yo Con menos esfuerzo Levanta la mano En alto Dice la palabra Que David Se quejó un día Y dijo Porque los impíos Prosperan Y yo no Porque ellos Con menos trabajo Y menos carga Logran más De lo que yo logro Y porque yo no Y dice el rey David Levanta la mano En alto Hasta que un día Hasta que un día Hasta que un día Entré En el reposo De Dios Y Dios Me enseñó El fin De ellos No deseamos El fin De los malvados Pero dice él Me mostró El fin De ellos Dice David Y agradecí a Dios Por lo que tenía Cuando aprendes A estar contento Con lo que tienes Empiezas a vivir En prosperidad Porque la palabra Prosperidad Significa Caminar Con la bendición De Dios Y otra versión Y otra versión De prosperidad Significa Estar contento Con lo que tengo Viene tu mejor año Viene tu mejor estación Viene tu mejor época Lo que necesitamos Lo que necesitamos Lo que necesitamos Comprender Es que Lo que siembras Cosechas Empieza a bendecir A los que te maldicen La palabra Dice que estos Filisteos Corrieron a Isaac Porque él abría pozos Y eran productivos Tenían agua Y aquellos Abrían pozos Y eran secos Y por envidia Lo corrían Por envidia Lo corrían Por envidia Lo corrían Y entonces Habló con Dios Y le dijo Dios Vete al valle Isaac se fue Al valle Y en el valle Volvió A abrir pozos Y encontraba Agua Levanta Bueno en alto Dios nunca Te va a soltar De la mano Aunque tu padre Y tu madre Te abandonen Con todo el Señor Te recogerán Aunque sientas Que otros Logran más Que tú Prepárate Porque lo que viene Para ti También es grande Y viene libre De preocupaciones Y él llegó Al valle de Gerard Y abrió otro pozo Y ahí ya no pelearon Con él Y dice la palabra Que cuando hay un pozo Que no pelearon Con él Le puso Rehobot Grita Rehobot Alguien diga Rehobot Y la palabra Rehobot Significa Lugar de expansión Alguien diga Lugar de Expansión Levanta tus manos Dí conmigo Ha llegado Mi lugar De expansión Yo sé Que no todos Lo creen Yo no vine A predicarle A todos Esta palabra No es para todos Esta palabra Para aquel que sabe Que hoy Es tu día Es tu día de expansión Alguien diga Le voy a poner Nombre Diga Le voy a poner Nombre A mi milagro Hoy Alguien diga Voy a ponerle Nombre A mi milagro Hoy La canción La canción Que más Me ha llevado 47 países Se llama Dios es capaz Cada vez Que una prueba Viene Del tamaño De tu prueba Es el tamaño De tu victoria Del tamaño Del gigante Que enfrentas Es el tamaño De la victoria Que recibes Yo no sé Si es tu mejor temporada O es tu peor temporada Yo no sé Si es tu peor época O tu mejor época Lo que sí sé Es que cuando tú estás De la mano de Dios Lo que tocas Prospera Donde llegas Llegas como un fenómeno Donde llegas Lo que toca Tiene que ser Bendecido Y cuando abrió el pozo Y no rillieron sobre él Porque la palabra dice Que la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará tu corazón Y tus pensamientos Cuando algo trae Mucha lucha Y tú peleas Y hay mucha lucha Retírate Deja que Dios Pelee por ti Cuando hay mucha lucha En algo Y no hay paz En lo que vas a hacer Las puertas se cierran Los caminos se cierran Entonces tú dile Señor eres tú Que cierran las puertas Dios tenía Mayor bendición Para Isaac Levanta la mano En alto Así te dice El Señor Vas a abrir Pozos Y vas a ver Mi bendición Alguien diga Vas a acordarte De tu aflicción Que fue el día De tu crecimiento Está conmigo En la iglesia Cada vez que te escuche Dios es capaz Escuche que un pozo Se abrió Estoy terminando Iglesia Yo siento a Cristo Aquí hoy Dije siento a Cristo Aquí hoy Pero no puedo terminar Sin hablar lo que viene Yo no sé usted Pero yo quiero El corazón de Isaac Isaac aprendió A oír a Dios Pero también Isaac Se equivocó Algunas veces Al principio Mintió sobre su esposa Y casi Se la roban Hay que andar En rectitud Y verdad Todo el tiempo No solo una temporada Número dos Dice la palabra Que Cuando vieron Que estaba siendo Bendecido Se acercaron Los reyes De los filisteos Y le dijeron Por favor Hagamos pacto Porque hemos visto Que el Dios De los cielos Está contigo Y dijimos Vamos ahora Donde Isaac Levanta La mano Al cielo La gente Que te despreció Vendrá a ti La gente Que te Menospreció Correrán A ti Escúchame Dice la palabra Que los que Lo corrieron Los que Lo echaron De la tierra No estaba puesto Después Vieron que Dios A pesar Que estaba En el desierto Estaba con Él Levanta la mano En alto La gente Sabrá Que Dios Te ha bendecido No vas a Necesitar Decirlo Se te nota La bendición Se te nota La bendición Hace poco Estábamos Con mi esposa Celebrando Nuestro aniversario Y alguien Nos vio En una ciudad Y nos dijo Verdad Que ustedes Son cristianos Dije yo Por qué Se les nota En la cara Se ve Que ustedes Son gente Bendecida Y sabe Que pasó Ese día Cuando fui A la caja A pagar La cuenta La cena De esa noche Ya estaba Apagada Alguien Grite Reaboc Grite Reaboc Dígaselo Si no Llegó Mi momento De expansión Escuche esto Isaac Le dice A ellos Por qué Me buscan Ahora Si ustedes Fueron Los mismos Que me Corrieron Levanta La mano En alto Digo Padre Dame Un corazón Sano Grite Dame Un corazón Sano Para Perdonar La ofensa Para Ayudar Aquel Que no Me Ayudó Cuando Mal Lo Necesite Levanta La mano En alto Iglesia Te acordará De esta Palabra Viene El tiempo Donde la Gente Que te Despreció Correrá A ti Dios Me muestra Hijas Que el Padre Que se Olvidó De ti Morirá En tus Brazos No No Guardes Rencor Con Tu Padre Él No Tenía A Cristo Pero En esta Iglesia Hay gente Que el Padre Que se Fue Para Cuidar A Otros Hijos El Día Que Enfermó De Gravedad Los Hicos Por Los Cuales Se Mató Para Cuidar Lo Abandonaron Por La Hija Que Él Despreció Lo Cuidó Lo Limpió Y aquel Padre Yo vi Cuando le Pidió Perdón A esa Hija Hija Perdóname Te dejé Por Otros Y aquellos Que cuidé Me Descuidaron Y aquella Que no Cuide Me Cuidó En mi Vejez Prepárate Pide al Señor Un corazón Sano Que Pueda Perdonar Bendito Los Padres Que han Cuidado De sus Hijos Pero Aquellos Que no Fueron Cuidados Por Un Padre Que Tu Corazón No Guarda Rencor Con Una Madre Con Un Padre Con Un Hermano Con Un Tío Que Te Desheredó Dios Nada Más Te Estaba Puliendo Como Diamante Para Usarte En sus Últimos Días Y Mostrarles Que Es Más Fuerte El Amor Que El Odio Que Es Más Grande El Perdón Que El Rencor El Amor Es En el Corazón Porque La Verdad La Prosperidad No Es Dinero Ojalá Tengas Mucho Dinero Pero La Prosperidad No Es Tener Muchos Carros Ni Muchas Casas Ni Mucho Dinero En el Banco La Verdad La Prosperidad Se Llama Ser Feliz Amar Y Ser Amado Perdonar Y Saber Perdonar Pasar Por Alto La Ofensa Y Edificar A Otros Aquella Persona Que Sabe Perdonar Es Más Millonaria Que El Hombre Más Rico Del Planeta La Persona Que Sabe Pasarlo Fenta Es Más Fuerte Que El Que Conquista Una Ciudad O Una Nación Quiero Que Cierres Tus Ojos Por Un Momento Y Pongas Tu Mano En El Corazón Prepárate Prepárate Porque Todo Lo Manos Escucho Al Señor Que Me Dice Dile Dile Que Yo No Me Olvidado De Ella Ni De Él El Señor Me Dice Dile Que Tengo Un Corazón Sano Porque Porque Solamente Le Bendeciré Como Nunca Imagino Sino Que Haré De Él De Ella Una Bendición Para Muchos Génesis 12 2 La Palabra Dice Te Bendeciré Y Serás Bendición De Que Sirve Que Dios Te Bendiga Si Eres Orgulloso Y No Perdonas Si Hay Algo Que Nos Enseña Isaac Es Que No Es De Los Ligeros El Que Gana La Carrera El Que Gana La Batalla No Es El Más Suerte Y Que El Sabio No Tiene Que Ser Por Fuerza El Más Rico Tiempo Y Oportunidad Acontecen A Todos Tiempo Y Oportunidad Acontecen A Todos Algo Si Sé El Que Es Mal Padre Recibirá La Recompensa Pero Aquel Que Tiene Al Dios De Los Cielos Sabrá Perdonar La Ofensa Y Prosperará Voy A Contar Tres Que Lo Que Pasas Este Altar Porque Hoy Declararemos Que Comienza El Mejor Año De Tu Vida Anota El Día Y Anota La Fecha Quiero Que Salga De Tu Silla Porque Como Nunca Antes Verás La Bendición De Dios En Tus Planes En Tu Negocio En Tu Profesión En Tus Proyectos Sembrarás Y Cosecharás Al Ciento Por Uno Quiero Que Me Escuches Bien Iglesia Y Lo Que Siembres Te Llevará A Un Nivel Donde El Dios De Los Cielos Te Bendecirá Te Prosperará Y Te Hará Muy Poderoso Serás La Envidia De Tu Barrio Serás La Envidia Aún En Tu Familia Pero Dios Te Usará Como Ejemplo Que Él Levanta Al Pobre Del Muladar Que Él Usa La Hija Despreciada Para Convertirse En La Hija Amada Que Lusa El Hijo Sin Apellido De Padre Para Proteger Al Padre Que No Dio Apellido Pide Al Señor Un Corazón Sano Dios Me Muestra Hijas Que Repudian A Su Padre Quizá Tengas Razón Porque No Te Cuidó No Estuvo Ahí El Día De Tu Gradación Quizá Tu Padre No Te Cuidó Se Olvidó De Darte Un Abrazo De Ir A Tu Graduación Quizá A muchos De Ustedes Nos Cuesta Perdonar A ese Que Te Dejó Se Olvidó De Ti A esa Madre Que Tu Que Viajar Lejos Para Según Darte Un Mejor Futuro No La Culpes No La Señales Solamente Aprende A Amarle Porque La Palabra Nos Enseña Que Él Siendo Bueno Nos Amó Siendo Malos Dice Dice La Palabra Que Él Siendo Santo Metió Su Mano En La Suciedad Y Nos Sacó Del Sucio Pon Tu Mano En El Corazón Porque El Dios De Los Cielos Prospera Aquellos Que Tienen Corazón Limpio Decía El Rey David Quien Sumirá Al Monte De Dios Y Quien Estará En Su Lugar Santo El Limpio De Manos Y Puro De Corazón El Que No Le Va Su Alma Cosas Malas Quiero Que Empieces A Orar Algunos De Nosotros Hoy Tendemos Que Perdonar A Un Padre Que Quizá Vives Con Él O Nunca Viviste Con Él Algunos Tendrán Que Perdonar A Una Madre Que Quizá Viviste Con Él O Nunca Viviste Con Ella Pero Para Que La Prosperidad Llegue Para Que La Bendición Llegue Completa Para Que El Dios De Los Cielos Te Lleve A Otro Nivel Tienes 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 A A Amar A Tus Enemigos A Perdonar Aquellos Que Te Dañaron Porque Lo Que Más Tiene Tu Bendición Es Cuando Guardas Rencor Y No Sabes Perdonar La mayoría De Personas Son Infelices Porque Han Deseado Pagarle Con La Misma Moneda Aquel Que Les Hirió Aquel Que Te Daño Tienes Que Soltar Hoy Aquel Día La Palabra Dice Que Isaac Perdonó Aquellos Varones E Hicieron Banquete Matrimonios A Punto De Desarmarse Por El Orgullo Satánico Y Maldito Del Infierno Por No Saber Perdonar Por No Pedir Perdón Por No Ceder En El Orgullo Satanás Odia El Matrimonio Y Quieren Separarlos Es El Tiempo Que Las Parejas Boten El Orgullo Y Aprendan A Perdonar Aprendan A Amarse Aprendan A Cuidarse En Una Al Otra